Hola a todos, un saludo muy especial a la familia B-Master, les habla Diego Meléndez o conocido en redes sociales como arroba Mr. Diego Oficial y quiero contarles que estoy muy emocionado con el proceso que llevo desde que empecé mi carrera de marketing y negocios digitales, obviamente con el apalancamiento de B-Master, todo ha sido sencillamente fácil. B-Master nos ofrece herramientas que cualquier persona puede utilizar, nos da mucha información, nos brinda tutoriales de lo que se está aplicando actualmente y el mejor acompañamiento personal, donde nos acompañan y nos enseñan a implementar todo lo que se necesite para crear un excelente sistema de ventas digitales. Estamos en una era donde debemos construir sistemas automáticos, sistemas digitales, que nos garanticen muy buenas fuentes de ingreso, ya que hace poco tiempo la economía y el sistema mundial ha tenido un cambio rotundo y extremo hacia el mundo digital. Y hoy las personas necesitan de este conocimiento para adaptarse a este nuevo cambio hacia el mundo digital. Y B-Master es un acompañamiento completo que me ha aportado muchísimo. Información, estrategias, proyección, educación, actualización. Hoy ya estoy implementando todos mis proyectos propios y de asociación con empresas, el cual me garantice expansión y una inflación en mis ingresos. Así que los invito a hacer parte del cambio y hacer las cosas profesionalmente, buscando aliados y apalancándonos de herramientas que nos proporcionen un atajo más cómodo a lo que queremos llevar o brindar. Por último, quiero dar un saludo muy especial a Mike y todo su equipo de B-Master por todo lo que ya está construido y todo su aporte a todos aquellos que nos apasiona el crecimiento digital. Y a ti, emprendedor empresario, ya están listas las herramientas para potenciar nuestros negocios. ¡Apaláncate con B-Master! ¡Sigamos construyendo futuro! ¡Nos vemos pronto!